Hoy es un gran día para Yasemán. A pesar de ser aficionada al fútbol desde pequeña, es la primera vez que podrá asistir a un estadio iraní, acompañar a su selección. Es la segunda vez que los veo, porque fui al Mundial de Rusia para verlos en un partido. Fue Irán contra Marruecos. Yasemán hace parte de alrededor de 4.000 mujeres que asistieron al partido que este jueves jugaba Irán contra Camboya. Estoy muy emocionada, extremadamente emocionada. Es la primera vez desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979 que las mujeres han podido comprar abiertamente sus tiquetes para ir a un estadio de fútbol. Después de años de exclusión, la FIFA le ha puesto como condición a Irán que si quiere participar en torneos internacionales tiene que asegurar el acceso de las mujeres a los estadios. Y qué beneficio para la selección. Pocos aficionados acompañan a su equipo con tanta pasión. Esta fiesta en el estadio sucede a pesar de la desconfianza de un sector conservador que no cree que estos espacios deportivos sean seguros para las mujeres. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que las mujeres vienen aquí. Creo que este es el primer paso para la federación iraní porque seguimos las reglas de la FIFA y esto hace que este sea un muy buen día para todos los iraníes, tanto para las mujeres como para los hombres. Al final, las mujeres trajeron suerte a la selección. Camboya no era un rival difícil, pero no siempre se gana 14-0 en un partido internacional. Creo que 34 años de espera para venir al estadio valieron la pena. La felicidad no podía ser mayor. Las mujeres demostraron por qué son necesarias en los estadios y esta vez Irán ganó como pocas veces antes lo había hecho.